Que soy un salejón Y un asesino de ilusiones Que no merezco tus pasiones Que ya no te voy a tener Que soy un mendigo También un perro desgraciado Y lo que más has pronunciado Es que ya no me quieres ver Intente Seré el hombre que soñaste alguna vez A pesar de lo que creas lo intentes Pero acepto que fue más mi estupidez Te fallé Me arrepiento por lo que no puedo ser Pero eso no te basta Ya no sé Solo me queda decir Que lo intentes Que lo intentes Que soy un mendigo Que soy un mendigo Que lo intentes Que lo intentes Que lo intentes Que lo intentes Que lo intentes